¿Cómo sería abandonar si siempre vas a estar, si siempre vas a estar? Tantos defectos te puedo comprar y distinguirte igual Entre la multitud, alta del pan o mayor Por no reconocer ninguna autoridad Así te encontré saber, yo te podría convencer Y llevarte conmigo, ponerte de pie Y cargar el equipaje y el resto del camino ¿Cómo sería abandonar si siempre vas a estar, si siempre vas a estar? Tantos defectos te puedo comprar y distinguirte igual Entre la multitud, al borde del trampolín Por no reconocer ninguna autoridad Así te encontré saber, yo te podría convencer Y llevarte conmigo, ponerte de pie Y cargar el equipaje y el resto del camino Y cargar el equipaje y el resto del camino Gracias por ver el video